No sé de voz a mi alma llena, como quien muestra gratitud He dado a ti mi vida entera, hoy siento gozo en plenitud He encontrado un fiel amigo, que ha sido todo para mí Yo no estoy sola en el camino, Señor porque tú estás aquí No vivo en soledad, siento tu gracia sobre mí, tu santa voluntad Es que te agrada solo a ti Vivo por ti, tú eres razón de mi alegría Me diste falta la alma mía, porque eres todo para mí Vivo por ti Vivo en tu tierra de tu mano, tu muerte cruz no has ido en vano Hoy por tu gracia estoy aquí Vivo por ti Y voy confiada de tu mano, tu muerte cruz no has ido en vano Hoy por tu gracia estoy aquí Tú que borraste mis quebrantos, quiero brindarte a ti, Lord Quiero agradarte con mi canto, tú lo mereces buen Señor Sentiré en mí tu amor profundo Lo que siempre yo anhelé Dios que ahora viva en este mundo En quien los cielos moraré Por una eternidad Por una eternidad Donde llanto no habrá Porque tu amor Señor Todo lo llenará Vivo por ti Tú eres razón de mi alegría Le diste falta la alma mía, porque eres todo para mí Vivo por ti Vivo y confiada de tu mano, tu muerte cruz no has ido en vano Hoy por tu gracia estoy aquí Vivo por ti Vivo por ti Tú eres razón de mi alegría Le diste falta la alma mía, porque eres todo para mí Vivo por ti Y voy confiada de tu mano, tu muerte cruz no has ido en vano Hoy por tu gracia estoy aquí Hoy por tu gracia estoy aquí Le diste falta la alma mía, porque eres todo para mí Vivo por ti Y voy confiada de tu mano, tu muerte cruz no has ido en vano Hoy por tu gracia estoy aquí 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 Seguiré escondida en Cristo, me siento segura en él Y aunque el mundo se deteriore, no temo, no temo, no temo caer Estoy en las manos de Cristo, sé que nada me dañará Y ya no le temo a la muerte, tampoco al pecado, ni a Satanás Seguiré escondida en Cristo, me siento segura en él Y aunque el mundo se deteriore, no temo, no temo, no temo caer Y que salta está mi alma, en los brazos de Jesús No me preocupa el futuro, porque ando en su luz En el cielo me conocen, pues mi nombre escrito está Jesús lo escribió en el libro de él, y nada lo borrará Tu nombre también quiere escribir, búscale y te salvará Estoy en las manos de Cristo, sé que nada me dañará Y ya no le temo a la muerte, tampoco al pecado, ni a Satanás Seguiré escondida en Cristo, me siento segura en él Y aunque el mundo se deteriore, no temo, no temo, no temo caer Estoy en las manos de Cristo, estoy en las manos de Cristo Estoy en las manos de Cristo, sé que nada me dañará Y ya no le temo a la muerte, tampoco al pecado, ni a Satanás Seguiré escondida en Cristo, me siento segura en él Y aunque el mundo se deteriore, no temo, no temo, no temo caer Estoy en las manos de Cristo, sé que nada me dañará Y ya no le temo a la muerte, tampoco al pecado, ni a Satanás Seguiré escondida en Cristo, me siento segura en él Y aunque el mundo se deteriore, no temo, no temo, no temo caer Estoy en las manos de Cristo, sé que nada me dañará Y ya no le temo a la muerte, tampoco al pecado, ni a Satanás Seguiré escondida en Cristo, me siento segura en él Y aunque el mundo se deteriore, no temo, no temo, no temo caer Te necesito, te necesito Jesús Es que mi alma no se llena con las cosas pasajeras Te necesito Dios, ven haz morada en mí Porque me siento solitaria y mi alma te reclama Ven Señor Jesús, toma mi vida por favor Quinta la vieja levadura, que es de mi nueva criatura Ven toma mi ser, esclava tuya quiero ser Es que mi alma está vacía, que te clama cada día Ven, toma mi vida por favor Quiero que implantes en mi vida, el imperio de tu amor Ven, cautívame Jesús Y ya no serviría al pecado, porque mi rey eres tú Ven, ya no serviría al pecado, porque mi rey eres tú Ven, toma mi vida hoy Quiero que implantes en mi vida, el imperio de tu amor Ven, cautívame Jesús Ven, cautívame Jesús Ven, cautívame Jesús Y ya no serviría al pecado, porque mi rey eres tú Ven, cautívame Jesús Necesito Dios, no puedo estar sin ti El enemigo me ha oprimido, pero tú lo has vencido Te necesito, para poder vivir Poder vivir Porque el pecado engendra muerte, pero en ti cambió mi suerte Ven Señor Jesús, toma mi vida por favor Que tal la vieja levadura, es de mi nueva criatura Ven, toma mi ser, esclava tuya quiero ser Es que mi alma está vacía, y a ti clama cada día Ven, toma mi vida hoy Quiero que implantes en mi vida, el imperio de tu amor Ven, cautívame Jesús Ven, cautívame Jesús Y ya no serviría al pecado, porque mi rey eres tú Ven, toma mi vida hoy Hoy, hoy Quiero que implantes en mi vida, el imperio de tu amor Ven, cautívame Jesús Ven, cautívame Jesús Ven, cautívame Jesús Ven, cautívame Jesús Y ya no serviría al pecado, porque mi rey eres tú Ven, cautívame Jesús Hoy quiero que implantes en mi vida el imperio de tu amor Ven, cautívame Jesús y ya no serviría al pecado porque mi rey eres tú Ven, toma mi vida hoy Quiero que implantes en mi vida el imperio de tu amor Ven, cautívame Jesús y ya no serviría al pecado porque mi rey eres tú Ven, cautívame Jesús y ya no serviría al pecado porque mi rey eres tú Un día más voy para vivir y tal parece que has de morir Pues hoy tus ojos son fieles testigos de tu amargura Porque te inunda la soledad y sumergido en tu terquedad has rechazado tu libertad por mil ataduras Triste y perdido va sin razón, encadenado tu corazón Te has convencido que con tus fuerzas has ido en vano Ya no hay motivos de sonreír, más hoy es tiempo de decidir Morir así o venir a Dios y tocar su mano Detente un instante amigo, no tienes ya que sufrir No hay razón para vivir de esa manera Hoy alguien te ofrece abrigo pues vino al mundo a morir Y hoy quiere hacerte sentir vida nueva Detente un instante amigo, detente un instante amigo, no tienes ya que sufrir No hay razón para vivir de esa manera Hoy alguien te ofrece abrigo pues vino al mundo a morir Y hoy quiere hacerte sentir vida nueva Sé que no vas a sufrir jamás Podrás sentir verdadera paz Su gozo eterno te cubrirá por toda una vida Tu corazón hoy debes rendir Si en tu interior hoy quieres sentir Con regocijo un alma por Cristo redimida Detente un instante amigo, no tienes ya que sufrir No hay razón para vivir de esa manera Hoy alguien te ofrece abrigo pues vino al mundo a morir Hoy alguien te ofrece abrigo pues vino al mundo a morir Vida nueva Detente un instante amigo, no tienes ya que sufrir No hay razón para vivir de esa manera Hoy alguien te ofrece abrigo, pues vino al mundo a morir Y hoy quiere hacerte sentir Vida nueva Detente un instante amigo, no tienes ya que sufrir No hay razón para vivir de esa manera Hoy alguien te ofrece abrigo, pues vino al mundo a morir Y hoy quiere hacerte sentir Vida nueva Debes poner fin a esa vida de oscuridad Tu alma ha llorado tanto cada día por su libertad Y Jesús te pide que le ofrezcas la oportunidad Tus ofensas ya olvidará Te extiende la mano en son de paz No le ignores más Él te ama tanto, tanto, tanto Ha visto tus penas y tu llanto Quiere poner fin a tus quebrantos Acéptale ya Mira que sus manos han sangrado Mira que hay heridas en su costado Sabes que murió por tus pecados No le ignores más No le ignores más Debes poner fin a esa vida de esclavitud Debes escaparte con mi Cristo por senda de luz Tienes que saber que sin su ayuda no lo lograrás Tus ofensas ya ignorará Desciende la mano en donde vas No le ignores más Él te ama tanto, tanto, tanto Ha visto tus penas y tu llanto Quiere poner fin a tus quebrantos Acéptale ya Mira que sus manos han sangrado Mira que hay heridas en su costado Sabes que murió por tus pecados No le ignores más No le ignores más Tú me llamaste por mi nombre Y pronunciaste mi apellido Tu voz me fue tan familiar Jesús Como si fuéramos amigos No sentí miedo al acercarte a mí Te permití curar heridas Tu mano tiene un cuento santo Que allí me devolvió la vida Ha nacido adulto nuestro amor Es sin quebrantado nuestra unión Tu especial tesoro soy Señor Tú eres mi salvador Ha nacido adulto nuestro amor Es sin quebrantado nuestra unión Tu especial tesoro soy Señor Tú eres mi salvador Por ti lo he dejado todo Ya sabes que te he preferido Y hoy ocupas el lugar De esas cosas que he perdido Me acerco solo al que te busca Quien te desprecia Quien te desprecia no es mi amigo El mundo no entiende que te amo Así por todo el tiempo que he perdido Ha nacido adulto nuestro amor Es sin quebrantado nuestra unión Tu especial tesoro soy Señor Tu especial tesoro soy Señor Tu eres mi salvador Ha nacido adulto nuestro amor Es sin quebrantado nuestra unión Tu especial tesoro soy Señor Tu eres mi salvador Tu eres mi salvador Ha nacido adulto nuestro amor Es sin quebrantado nuestra unión Es sin quebrantado nuestra unión Tu especial tesoro soy Señor Tu eres mi salvador Tu eres mi salvador Tu eres mi salvador Y alabemos a Dios Y alabemos a Dios Que recibe en su trono Nuestra canción de amor Somos sus más preciadas criaturas Demosle gloria en la hermosura De su santidad Levantemos las manos Y bendigamos al Rey Por todas sus proezas Demos la gloria a Él Pues para eso fuimos creados Con alegría cantemos salmos Al gran Creador Alabadle Naciones todas Alabadle Pueblo de Dios Alabadle Él es real Es nuestro Dios Alabadle Todo lo que tenga vida Todo hombre que respira Todo hombre que respira Alce las manos De gloria a Dios Alabadle Naciones todas Alabadle Pueblo de Dios Alabadle Él es real Es nuestro Dios Alabadle Todo lo que tenga vida Todo hombre que respira Alce las manos Alce las manos De gloria a Dios Levantemos las manos Bendigamos a Él Bendito Lo que recibimos Bendito Candidate Cidad Cidad Bendito 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 salvado. De las tinieblas nos ha sacado, su inmensa gracia nos ha liberado de la confusión. Levantemos las manos, bendigamos al Rey, por todas sus proezas demos la gloria a Él. Pues para eso fuimos creados, con alegría cantemos salmos al gran salvador. Alabadle, naciones todas, alabadle, pueblo de Dios, alabadle, Él es real, es nuestro Dios. Alabadle, alabadle, todo lo que tenga vida, todo hombre que respira, alce las manos, dé gloria a Dios. Alabadle, naciones todas, alabadle, pueblo de Dios, alabadle, Él es real, es nuestro Dios. Alabadle, naciones todas, alabadle, pueblo de Dios, alabadle, Él es real, es nuestro Dios. Alabadle, alabadle, naciones todas, alabadle, pueblo de Dios, alabadle, Él es real, es nuestro Dios. Alabadle, 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 todo lo que tenga vida, todo hombre que respira, alce las manos, dé gloria a Dios. Alabadle. Alabadle, 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 www.pare.com.ar Alabadle, alabadle, www.pare.com.ar Mucho tiempo y sin saberlo errante caminé Mi alma no podía entenderlo, sola y triste yo me hallé Mutilada la esperanza de poder vivir mejor Con ansias de un sincero amor Anhelaba que algún día pudiera sonreír Más donde busque no había, sin deseos de vivir Más tu mano Cristo amado, extendiste sobre mí Borrando lo que fui Ahora voy de cara al viento y sin miedo de caer Hoy con tus fuerzas puedo vencer Y tu gran amor yo siento, no hay nada que temer Tu inmensa paz de voz en mi ser Ya no temo, no vas conmigo Tú no caminos sola, no, 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 no Mi sendero sí que lo vivo Tú hoy mi ser te adora, Dios bendito Ya no temo, no vas conmigo Tú no caminos sola, no, 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 no Mi sendero sí que lo vivo Tú hoy mi ser te adora, Dios bendito Mucho tiempo y sin saberlo Errante caminé Y además no podía entenderlo Sola y triste yo me hallé Mutilada la esperanza De poder vivir mejor Con ansias de un sincero amor Anhelaba que algún día pudiera sonreír Pasión de buscar no había Sin deseos de vivir Mas tu mano, Cristo amado Extendiste sobre mí Borrando lo que fui Ahora voy de cara al viento Y sin miedo de caer Hoy con tus fuerzas puedo vencer Y tu gran amor yo siento No hay nada que temer Tu inmensa paz de vos en mi ser Ya no temo, no, vas conmigo Tú no caminos sola, no, 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 no Mi sendero sí que lo vivo Tú hoy mi ser te adora, Dios bendito Bendito Ya no temo, no, ya no temo, no, vas conmigo Tú no caminos sola, no, 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 no Mi sendero sí que lo vivo Tú hoy mi ser te adora, Dios bendito 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 Gracias por ver el video